En trinchera Sonora, aseguran vehículo robado con armas y cartuchos en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de la Política de Cero Impunidad del Gobierno Federal en el Estado de Sonora. Integrantes de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal del Estado, aseguraron armamento en una camioneta abandonada, la cual tenía reporte de robo en la ciudad de San Diego, California, Estados Unidos. Durante patrullajes de seguridad y prevención del delito en el municipio de Trincheras, personal de las instituciones visualizó un vehículo de alta gama estacionado con las puertas abiertas. Derivado de lo anterior, los elementos se aproximaron con el fin de averiguar la situación del conductor, en caso de que requiriera algún apoyo. Sin embargo, no localizaron a nadie a bordo ni en las inmediaciones. A simple vista, se apreciaba en el interior del vehículo diverso material bélico entre los asientos. Tras la inspección localizaron lo siguiente. Tres armas largas. Una arma corta. Seis cargadores, tres de ellos de disco. 319 cartuchos útiles aproximadamente. Al consultar la serie de la unidad en la base de datos oficial, resultó con reporte de robo en la ciudad de San Diego, California, perteneciente a Estados Unidos, por lo que fue asegurada junto con el armamento y puesta a disposición ante la Agencia del Ministerio Público, en la entidad para continuar las investigaciones correspondientes.